Si no sabéis quién es el Ricarnoso, es un cabrón que tenía de que 20 viewers y venía todos los días, bueno, de que una vez a la semana a pedirnos que le diésemos host. Y nos daba de que 30.000 beats, 3.000 beats, donación de 200 dólares o algo así. Y nosotros la primera vez le dimos host, me dio 300 dólares para que le diese host. Le di host y éramos tantos y spameabais tanto, tío, que se le cayó el stream, tío. Y luego se le cayó el directo, volvió a abrir y solo quedaban 80 y todos burlándose de que se le había caído el directo, tío. Con spams bien largos y con pollas, con pajaritos y con una poyota, con amongas, con polla. O sea, bien desagradable la experiencia de ese Ricarnoso que tuvo con nosotros, tío. Yo creo que se le quitaron todas las ganas de ser streamer después de que ocurriese esta mamadota, tío. Literal. Jesus. Jesus. Qué duro, tío. Qué duro.